Música Bandita Clínico Futbolense, ¿cómo están? Pues nada, rival Dios Dupla Dupla Galáctica México versus Futbolitos Un aplauso por favor a Futbolitos República Dominicana representando Está nervioso, Vincent está nervioso Ponen cara de enojados porque están nerviosos Un mexicano nunca va a poner nervioso Vamos a ver ahorita Tenemos reto en la portería señores Por eso tenemos estos guantes, por eso venimos elegantiosos Como debe ser, nos vamos a poner uno a la vez Nosotros cuatro, tenemos otros tiradores Aparte de nosotros Y el portero más goleado se pleta al final Dios, Dios Ok ¿Envitado primero? ¿Empiezo por teniado? No, yo quiero por teniado Ah, Vicente, Vicente Ah, se pone primero El Will Leyenda Vamos a darle señores Lo voy a poner así, su amicita Para que le ponga atención a mi tiro y todos Dale Lo voy a poner así, su amicita Música Le metimos bolsas Le metimos bolsas Le pegaron feyisimo, viste Feo Pero mira la cabra Ah si es cierto, pero tengo la cabra aquí al lado Bueno, buen punto, buen escudo que tengo acá Espérame, espérame Se está preparando Ochoa Dale, escalero Vamos a ponerla acá Cuidame ahí por favor en el poste Vámonos, vámonos, presiden ya, presiden, presiden ¡Dios! 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 Música 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 parezco en este que tengo poderes no estás tú, 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 como un huevo ahora se convirtieron en cristianos todito, increíble, Messi, se convirtieron en Messi ¡Qué pedo güey! Se convirtieron en Messi, increíble ¡Felices al señor! ¿Quién perdió entonces? ¿Vicente? ¡Vicente! 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 Estás perdido A Vicente le metieron más de los que tiraron güey, creo que 8 o 9 gols ¿Fueron 7 tiros? Creo que tiraron 6 y metieron 8 Pero como son compatriotas, los dos se fletan, ¿no? ¿O lo vas a dejar solo? ¿Lo vas a dejar morir solo? Lo siento igual Eso no es solo hermano, eh No, hermano, no Los que empezaron justo también juntos Está bien, está bien, está bien ¡Eso, ahí está! ¡Ah! ¡Ah, mi codo! ¡Salí la margadita, marcado! ¡Fuck! ¡México! ¡Ganamos otra vez! ¡México, lo volvió a hacer! ¡México, lo mando! ¿Qué está pasando? ¡Está muy duro, Magical! Creo que en mi canal puede que a lo mejor ya no se hayan ganado Bien Yo creo que sí Confío Además, yo que si ustedes son tan buenos, ¿por qué no están en la selección? ¡Sí estamos! ¡Ah! 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 Oigan, pero a mí me gustaría que se avienten una discusión entre Rivaldo y Wil que no se les entienda nada Por favor, ustedes despidan el video si son tan amables ¿Para? ¿Con insultos o sin insultos? ¿Como sea? ¡3, 2, 3, 2, 2, 3! ¡Ya! ¡Ya! Tu deberías jugar a Big Ball, cabrón, no sabes, jugar a la pinche bola, cabrón, está bien confundido ¿De qué juegas tú? ¿De show les topo o qué ves? A lo que tú quieras, la pelada ¡La pelada! ¡La pelada! ¡Nos vemos en show les topo! ¡Juega de show les topo! ¿Por qué güey? aquí les dejamos las redes sociales de estos cuatro cracks subtítulos también primero y pues nada, bienvenidos a México y los esperamos pronto si es que amenazan con regresar aquí sigan los futbolistos ah no, futbolitos ¡vámonos!